El 12 de enero de 1869, la ciudad de Bayamo inscribió su nombre en las páginas cimeras de nuestra historia. Para rememorar la fecha, cada año en la primera plaza libre de Cuba, se desarrolla una gala que en esta oportunidad estuvo dirigida por Juan Cedeño Oro y llevó por nombre Volvieron al Sitio Las Palomas, en alusión a una leyenda que narra, tras el voraz incendio, al perder sus casas, las aves revoloteaban en círculo sobre el cielo de Bayamo y no volvieron a ella hasta que en su suelo se respiró la paz. Como ya es tradicional, centenares de bayameses y los máximos representantes partidistas y gubernamentales del territorio participaron en la velada. En escena se recrearon pasajes del Bayamo indómito, en tanto el arte revivió el influjo de aquellas horas trascendentales en que la ciudad se inmolaba en pos de un mañana mejor. Samuel Calzada de Yundé, presidente del Poder Popular en la segunda villa fundada en Cuba por los españoles, contextualizó el acontecimiento y enfatizó. Aquel suceso construyó un principio, una estatura moral que solo alcanzan los héroes. A través de elementos diversos se destacó aquí el rol de la cuna de la nacionalidad en el devenir sociocultural cubano, en tanto Raúl Torres regalaba una nueva canción y luego, junto a la multitud, coreó la icónica cabalgando con Fidel. Así evocó Bayamo las horas gloriosas en que sus hijos renunciaron por siempre a la esclavitud y el yugo, desde el mismo lugar en que se gestó nuestra libertad, desde el mismo sitio en que se fraguaran nuestros más genuinos rasgos identitarios. En Gran Maya, Kélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.